La que está aquí pendiente de todo y lleva años haciéndolo Ahora La que está aquí La que está aquí La que está aquí pendiente de todo La que está aquí pendiente de todo El último lanzamiento tan difícil tan peligroso Ahí, por ejemplo, hemos visto uno de los movimientos un poco, vamos, un poco, bastante desequilibrio Actualmente, el señor de Noruega La que está aquí pendiente de todo